Música Dirigido a estudiantes de artes pero abierto al público, en general el Ayuntamiento de Jalapa y el Centro de Alta Especialidad convocan al concurso de cartel sobre diabetes y la obesidad, cuyos trabajos deben ser enviados en formato digital al correo electrónico carteldediabetes.com e impreso en la oficina de la Presidencia Municipal de Jalapa. El de EMA nos habla el director del CAE Alejandro del Ángel Aguilar. Lactancia materna como un inicio saludable, como un inicio preventivo, después el desarrollo del tema de la obesidad infantil como una etapa fundamental para la prevención de la obesidad en el adulto y del desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, después el desarrollo del propio tema de obesidad en el adulto, un problema muy común que tiene que ver con las enfermedades metabólicas que es la microbioma y finalmente el tema de la intervención nutricional de la obesidad. Por su parte el director de difusión a la promoción de la salud municipal Alejandro Loya destacó la necesidad de promover la salud en su etapa preventiva y es por eso que el Ayuntamiento de Jalapa se sumó a esta actividad. Que las personas seamos más conscientes del estado que estamos viviendo, porque estamos viviendo en una actualidad en que el medio ambiente es obesogénico. Mucho de lo que estamos viviendo es obeso, nos genera obesidad. Lo que estamos comprando, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, a cualquier lugar que estamos yendo. Estamos encontrando productos que nos hacen daño a nuestra salud. El evento del 16 es un evento muy importante porque una de las cosas que queremos lograr es que seamos más conscientes de cómo estamos haciendo las acciones relacionadas a nuestro autocuidado, es decir, a nuestra salud. Cabe ser mención que estas actividades están enmarcadas en las que se realiza el marco del 30 aniversario de la Fundación del Centro de Alta Especialidad de Jalapa y que ha evolucionado para mejorar a los veracruzanos, pues se ha convertido en un referente médico de clínicas y hospitales regionales, quien además tiene en proyecto una revista médica que próximamente presentarán. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias.